Hola amigos de Gluck, esta semana la recomendación para quienes buscan algo en el cine es Historia de un Matrimonio. La película protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver que nos acerca a la historia de un matrimonio precisamente desde la perspectiva del inicio de su divorcio. En verdad se trata de uno de los retratos más interesantes y crudos que ofrece el cine este año. Un duelo de actuaciones, un duelo de guión, un duelo de perspectivas alrededor de lo que sucede con una historia de amor en la que el director nunca decide tomar lados y en verdad nos pone a la mitad de lo que es un proceso difícil, desgastante, atrevido, honesto, trágico al mismo tiempo y en el que todos nos podemos ver reflejados. Sin lugar a dudas uno de los estrenos de los que estaremos platicando las próximas semanas que llegará Netflix en un par de semanas. Netflix es la productora de esta película y también es la plataforma donde se estrena mañana viernes o este fin de semana Perdí mi cuerpo, una gran animación francesa ganadora de la semana de la crítica del Festival de Cannes probablemente película nominada al Oscar en animación y que cuenta la historia de una mano que trata de regresar al cuerpo de su dueño después de un trágico accidente que los separa. En verdad una película que pueden disfrutar mucho y que aparecerá este fin de semana en Netflix. Yo soy Arturo Aguilar y nos vemos la próxima semana aquí en GlukeMX. ¡Gracias!